Yes, 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 yes. Eso me pareció muy peculiar, me sonó como a mí, yes, my love, yes, 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 yes. Y tú quién eres, estúpido flacucho de pacotilla. ¿Acaso crees que me estoy robando tus frases? Disculpe por no presentarme como has debido. Mi nombre es Sebastián Licaeros. ¿Y usted, joven? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Kuyoyotaro, y si te vuelves a acercar, ¡juro que te destruiré! ¿Es simpática la forma en la que dice, Yare Yaredase? Yare Yaredase ¡Cállate, perra escandalosa! ¡Jajajajajaja! Caballero, no se altere, no hay por qué alterarnos tanto, ¿o sí? Solamente aprovecho este tiempo para decirle a mis queridas ladies, y a mis queridos lords, que gracias, por llegar a los 1400 suscriptores, gracias por su apoyo. Además, caballero, Kuyoyotaro, usted me está robando bastante espacio en mi canal. ¡Dame un respiro! Está bien, pero que sea la primera vez que agarras tanta confianza, flacuncho. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video